En primer lugar, un porteño felicita a todos los andiagueños de la Iglesia Primada de la Argentina. Ciertamente, la fe comenzó aquí, porque Primada significa que fue la primera Iglesia que plantó la fe cristiana. Plantar la fe es un término muy católico. La Iglesia misionera, los primeros pasos que da son los misioneros, los primeros misioneros, en este caso los religiosos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, y después vino el clero, y plantó la Iglesia. La fe, dice la Biblia en la Carta a los Hebreos, que es garantía de los bienes que se esperan, firme certeza de las realidades que no se ven. Esa es la fe cristiana. Y lo más lindo es que se transmite de generación en generación, de familia en familia. Y la fe tiene como mojones, como lugares, como hitos en común. Este es uno, y es uno muy importante. El Cristo de Mailina es el Cristo crucificado, el Cristo que dio la vida por nosotros. Y la fe popular viene aquí a renovar justamente la fe del bautismo. Y está bien esto que usted decía, que la Argentina necesita en este momento bocear en nuestra fe para tomar impulsos de fraternidad, de solidaridad, de entendernos un poco más entre los argentinos. Y eso lo da la fe. Estamos convencidos en la Iglesia que es nuestra propuesta. El Evangelio es un llamado siempre a la fraternidad. Estamos viviendo un año de gracia, me parece, ¿no? Y volver a recordar la canonización de Mamantula, ¿no? Que fue realmente un impacto también para todos los fieles católicos, pero también que trasciende la figura de ella, trasciende la Iglesia, ¿no? Por lo que significó Mamantula, ¿no? Y bueno, y ahora con este traslado de la diócesis primada hacia Santiago del Estero. Y lo decís muy bien, ¿no? Lo tomamos como un regalo muy grande de la providencia del Papa Francisco, ¿no? Una mirada de mucho cariño hacia nosotros, de mucha confianza también, ¿no? Rescatando la historia. Pero por otro lado de una responsabilidad también, ¿no? Este es un regalo que tenemos que después hacerlo, vivirlo, ¿no? Irradiando aquello que hemos recibido, ¿no? La evangelización, la misión, así se ha puesto el lema, ¿no? Primera en la misión, ¿no? Primera diócesis. Y hoy día estamos llamados, todos los cristianos, toda la Iglesia, a salir a misionar, a llevar con fuerza, con fervor ese mensaje de Jesús, ¿no? Un palabra que tiene que transformar un poco la realidad, ¿no es cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Ojalá que tengamos la fuerza, ¿no? Necesitamos realmente pedir mucho al Señor que esto no es una cosa pasajera, no es de una semana, no es de un tiempo. Esto es un tema que lo tenemos que desarrollar en el tiempo, ¿no? Y seguramente va a haber muchas miradas del país hacia Santiago del Estero. Tenemos un desafío en el orden de la evangelización plena, ¿no? Porque la evangelización no es solamente hablar de Jesús, sino es con la palabra de Dios ayudar a transformar nuestra realidad, a veces de tantas injusticias, de tanta postergación, de tanta gente que está al margen del camino, al margen de sin los bienes, ¿no? Necesarios que dan dignidad a la persona humana. Entonces el evangelio de Jesús lleva a eso, ¿no? Que transformaron las familias, las sociedades, ¿no? Para que podamos vivir, como decimos hoy día, nos dice tanto el Papa Francisco, ¿no? Una fraternidad en serio, ¿no? Donde podamos caminar juntos, ¿no? Un mensaje muy grande también para el mundo que nos toca vivir, ¿no? De tantos enfrentamientos, de tantas divisiones, ¿no? Estamos llamados a poner ese granito, ¿no? De reconciliar la sociedad. Mejor dicho, ser puentes de encuentro, ¿no? Esta es una responsabilidad linda y que seguramente de Santiago del Estero tenemos que como afianzar este camino. Ojalá que el Señor nos dé la fuerza, la luz, ¿no? Para que juntos, ¿no? Como sociedad podamos servir al país. Nuestro grupo se llama Jessy Ángeles Peregrinos. Dirán por qué el nombre de una persona y no de un santo, algo así. Jessy es una de las víctimas en el accidente de 2001 que peregrinaba también, una servidora al santuario de nuestro Señor de Mairín. Entonces, en homenaje a ella es que seguimos caminando a nuestro Señor. Hemos llegado nosotros anoche. Hemos llegado. Es una emoción muy linda, muy grande para nosotros venir acá para enseñar a nuestro Señor de Mairín. Pediría mucha fe, porque creo que con fe todo se soluciona y muchas bendiciones para el pueblo santegueño, sobre todo. Llegar a Mairín es volver a estar con ella y sentirla en nuestro corazón como toda la vida. Es una emoción muy grande para nosotros, para nuestra peregrina que ha dejado su vida en el camino y siempre, como dicen nuestras hermanas, ella intercede en toda, en todo, en todo. Y para nosotros es una alegría muy grande. Muchas gracias. Sentimos su presencia, la que nos guía a seguir adelante. Nos movilizamos no solamente a las peregrinaciones, sino a los servicios que realizamos durante todo el año. Y ella es el motivo de seguir en esto, porque realmente con sus 12 añitos era tremendo servidora.